Música Aleluya, sabe que dice la palabra que cuando Jesús se reunía con la gente Dios o el Señor hacía cosas tremendas que no estaba en la mente de lo humano Ni tampoco de las personas, pero que Dios se movía y se manifestaba Así que yo creo que en esta mañana el Señor nos ha convocado en esta comunión de los santos Esto es la comunión de los santos, algo que Dios estableció No es que lo dijo un hombre y ni tampoco nos reunimos en este lugar por necesidades Aunque siempre algunas necesidades están Cada uno, si nosotros tomamos el testimonio de alguna de las personas que están acá Y seguramente, bueno, yo vine a la iglesia porque estaba a punto de separarme Yo vine a la iglesia porque estaba enfermo Yo vine a la iglesia porque estaba pasando un problema económico Bueno, son razones por las cuales Dios te tocó para que vos podías acercarte a su trono Amén Así que, pero hoy tenés que estar feliz, estar contento Porque hoy estás en la comunión de lo que Dios estableció Antes que todas las cosas fueron creadas Así que vos es un milagro que vos estés aquí en esta mañana Poder disfrutar y celebrar la palabra y la comunión con los hermanos Para que todos podamos estar firmes en este tiempo que tenemos que vivir Juan capítulo 1, versículo 1 Primero, perdón, primero de Juan capítulo 1, versículo 1 Vamos a leer en esta mañana Lo que han sido desde el principio O sea, lo que siempre Dios habla es desde el principio Todo lo que Dios quiere establecer, todo lo que Dios quiere hacer Es desde el principio, de lo que Él ha hablado Porque Dios no habla por ciertas cosas cuando nosotros queremos Sino que habla todos los días, como recién decía la pastora Dios no se está hablando todos los días Es que nosotros tenemos que estar atentos Lo que ha sido desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros propios ojos Lo que hemos contemplado Lo que hemos tocado con las manos Esto anunciamos respecto a la verdadera vida Anunciamos lo que hemos visto y lo que hemos oído en estos días Por eso que decíamos recién ¿Qué hace la comunión de los santos? De anunciar lo que van a oír en esta mañana Y lo que van a ver dentro del cuerpo Dentro de esta comunión Porque nosotros muchas veces decimos y pensamos Que Dios va a hacer cosas afuera Está perfecto, es lo que Dios quiere Pero también Dios quiere hacer algo Quiere hacer todo con nosotros en esta mañana Y cada vez que nos reunimos Seguimos un poquito más adelante Dice versículo 2 Esta vida se manifestó Diga, se manifestó Amén Nosotros lo hemos visto y damos testimonio de ella Y le anunciamos la vida Le anunciamos a ustedes la vida eterna Que está con el Padre Y que nos ha manifestado Y le anunciamos lo que hemos visto y oído Para que también ustedes tengan comunión con nosotros O sea, esto en esta mañana Es una obra del Espíritu Santo Estar en la comunión Con los santos Participar juntos Por eso debemos saber en estos días Que es tan importante la comunión Porque fue establecido desde la eternidad O sea, que usted es eterno Y usted está caminando en esta eternidad Usted está haciendo lo que Dios estableció Antes que todas las cosas fueron creadas O sea, fue una palabra de Dios Que fue dicha hace miles de años Pero hoy es el cumplimiento De esa verdad Porque estamos en comunión con los hermanos O sea, siempre decimos que la iglesia Es algo espiritual La iglesia Dios tuvo que llamar A ciertas cantidades de personas Para formar un cuerpo Y ese cuerpo es algo espiritual Entonces por eso tenemos que entender Cuál es la verdadera comunión La verdadera comunión Son los santos que se están reunidos En este día Para escuchar la voz del Espíritu Para oír la voz de Dios Y para ver lo que Dios va a hacer con nosotros Decirle al que está a tu lado Mira, te voy a ver en esta mañana Lo que Dios va a hacer contigo Amén Bueno, con poca fe Pero le vamos a dar un poquito más de pimienta La comunión Que fue establecido por Dios Para que en esa unidad O sea, Dios te pone en una comunión Para estar en la unidad del uno De su propósito En esa comunión ¿Me entiendes? Para que esa unidad de criterio Haya un avance de su reino O sea, Dios te ha capacitado Por medio del Espíritu Santo Por eso es que nosotros muchas veces decimos Bueno, pero yo no estoy preparado Todavía me falta un montón Yo no tengo la misma capacidad Que el apóstol Yo no tengo la misma capacidad Que el pastor fulano Y todo eso Y se quiere comparar con la gente Pero Dios O con las personas que Dios ha puesto aquí Sino que Dios te ha llamado En estos tiempos Para que vos estés en la comunión Porque en la comunión del Espíritu Santo Dios va a activar Lo que ha depositado en tu corazón Por eso es que entender esto Nos va a ayudar en estos días A poder disfrutar No solo de las reuniones Porque usted no viene a una reunión Porque hay reuniones para todo Pero cuando usted está en una comunión Del Espíritu Santo Es una convocatoria Que Dios te ha llamado en esta mañana Para afirmarte Para confirmarte Para decirte lo que te tenga que decir Y puedas ser hacedor de la palabra Por eso dice San Juan ahí Primero de San Juan Lo que hemos oído Es lo que vamos a ver en los próximos días Y esto tiene que ser real Esto no tiene que ser solamente Bueno, yo creo Voy a ver Lo dijo el pastor Pero que todavía me falta Es como decir Todavía tiene unas manchas El tigre Todavía no ¿Me entiendes? No, no, no Lo que Dios dice Es lo que Dios habla Lo que Dios está diciendo Es lo que va a cumplir En estos días Por eso decirle que está a tu lado Dios va a cumplir las cosas Que te ha dicho Amén Avanzamos Por eso que en esa unidad de criterio Hallará avance del reino Y ese reino gira Dentro del cuerpo Dentro de la iglesia ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo A los discípulos Y toda la multitud Que estaba alrededor de él? Le dice El reino de los cielos Está entre vosotros El reino de los cielos Está en ustedes Y yo en esta mañana Quiero decirte Que el reino de Dios Está en nosotros Está en nuestros corazones Está en nuestras vidas No tenemos que buscar Otro reino Porque el reino Ya fue establecido En su cuerpo En la iglesia Por eso que él es la cabeza Y nosotros somos el cuerpo Entonces nosotros A veces estamos esperando Bueno, a lo mejor Un día Dios se acuerda de mí Porque la verdad Que yo ahora estoy llorando Porque la verdad Que hoy me voy a casar A lo mejor Dios tiene misericordia No, no, no El reino de los cielos Está entre vosotros Por eso dice Quien toca el reino Será salvo Quien crea mi palabra Será bendecidos En estos tiempos Por eso decíamos El reino Fue ya establecido Ha hecho una unidad De criterio De su palabra Para que esto avance Y ese reino Está en el cuerpo Y el cuerpo Tiene la facultad De gestionar De su verdad En todos los ámbitos O sea No estamos hablando Cualquier cosita El reino Está en la iglesia Usted y yo Tenemos la facultad Por medio de su gracia Y el Espíritu Santo De poder manifestar No lo que vos te imaginás Ni tus intereses propios Sino lo que Dios Ya estableció De antes que todas Las cosas fueron creadas Por eso Dios Quiere romperte Y me encantó Lo que cantamos recién Al principio Dios va a quebrar Toda religiosidad Que hay dentro del cuerpo Toda estructura Que hay dentro del cuerpo Bueno Hoy no está el apóstol Quien cantará Quien va a levantar La ofrenda Quien va a venir Quien se fue Quien no vino Y a veces decimos No vino fulano No está Dios no está En esas cosas Pero Dios te ha dado La capacidad Por eso tenés que entenderlo En el espíritu En estos días Hacer una lectura Con lo que vos Te estás rodeando En esta iglesia Decíamos que Dios Está unificando Su criterio En nosotros Que es su realidad Para que podamos Expresar esta realidad Aquí en la iglesia Pero también salir De esas puertas Para manifestar Su reino afuera Porque todo lo que Tenemos adentro Tenemos que manifestarlo afuera Entonces decíamos El cuerpo La iglesia Tiene la facultad De gestionar su verdad En todos los ámbitos Quien piensa Esto está bueno Quien piensa Es la cabeza ¿Quién es la cabeza? No te escucho ¿Quién es la cabeza? ¿Me entiendes? Quien piensa es la cabeza Pero quien determina Es el cuerpo ¿Aló? Por eso Dios Nosotros somos el cuerpo Nosotros determinamos Lo que pensamos Lo que oímos Entonces por eso Nosotros a veces No hacemos No ejecutamos La palabra Porque pensamos Que nos tiene que decir O pensamos Que realmente Tenemos que tener Bueno La superunción Tenemos que tener El gran poder O que se yo No, no Dice la palabra Que en la comunión De los santos Que es lo que vamos a llegar Ahí Dios depositó Todo su gracia Y en su gracia Está todo lo que El pueblo necesita Por eso En los libros De los hechos En los primeros capítulos Dice que Las familias Se reunían Los hermanos Se reunían Y no había necesidad Porque entendieron Que estar en la comunión En el uno Todos eran suplidos Yo no me pregunto Cómo pasaban las cosas Pero yo sé Que Dios Estaba trabajando Porque ellos Tenían la facultad De gestionar Su verdad En todos lugares Porque ellos Tenían los pensamientos De Dios Y nosotros Estamos ejecutando Lo que Dios Está diciendo Por eso Que la iglesia Muchas veces Se quedó corta O la iglesia No disfrutó De las cosas Porque no ha entendido Lo que Dios Ha depositado En la vida De cada uno Entonces decíamos Que el que piensa Es la cabeza Que es Cristo Pero quien determina Las cosas Muchas veces Es el cuerpo Nosotros Nosotros decíamos Antes Antiguamente O antiguamente Hace unos años atrás No mucho Porque no soy viejo Soy grande Nada más Pero decíamos Cuando alguien Estaba enfermo Lo primero que hacíamos Era darle trabajo Al pastor Porque los traíamos A los chicos Para cualquier Que sea la enfermedad Primero pasaba Por las manos De los santos Y después iba Al hospital O iba Cuando tenía que ir Ahora si Eso se convirtió Eso se revirtió Para otro lado Ahora nosotros Primero vamos A los médicos Y lo que no quiero Es que digo Que está mal Pero después Le contamos Por si algo O ya está medio grave La cosa Ahí venimos Y hablamos Pero Dios dice Yo le he dado La facultad A la iglesia Al cuerpo A ustedes Y a mí De poder hacer Lo que Dios Ya estableció Y eso es Lo que Dios estableció Y eso se va A multiplicar Y eso va a crecer Porque hay Una mentalidad De comunión De los santos Nosotros estamos Viendo mucha gente Pero no estamos Viendo la iglesia Que es algo espiritual Entonces estamos Viendo la cantidad Y no estamos Viendo lo que Dios Quiere hacer con nosotros Entonces por eso Que en estos días Estar expectante Como decía la pastora Recién Estar expectante A lo que Dios Quiere mostrarnos A lo que vos puedas Oír Porque lo que tú Oyes de parte Del espíritu Es lo que vas a ver Los próximos días Yo no sé Si es lo que vas a hacer Pero yo sé Que Dios Tiene un propósito Tiene algo Para tu vida Y tiene que cumplirse Fíjese lo que dice La palabra En Job Capítulo 22 28 Que usted lo conoce Ese pasaje Lo hemos hablado La pastora O la profeta Lo ha estado hablando Muchos en estos días Y está muy bueno eso Pero para que usted sepa Y se dé cuenta Quien determina Las cosas Somos nosotros Tendrá éxito En tus decisiones Tendrá éxito En tus decisiones Y me entiende Dice Y en tus caminos Obrizará la luz Entonces Por eso Que hay veces No hablamos De éxito De algo material Sino que estamos Hablando de un progreso De la palabra Del evangelio Porque el que tiene Que avanzar En estos tiempos Es su evangelio Su palabra El poder de la vida En las personas Y por causa De que vos estás haciendo Lo que Dios Está diciendo Dios te va Completando lo otro Yo decía anoche A una persona Cuando vos te encargas De los negocios De Dios Dios te encarga De tu casa De tu familia De todo lo que te falta Porque Dios No es deudor De nadie Porque cuando Caminamos En su propósito Dios hace Lo que tiene que hacer En esos ámbitos Que Dios Está preparando Ha preparado Quien gobierna Y genera La manifestación Del poder de Cristo Es la iglesia Porque la iglesia Fue delegada Para manifestar su poder Te lo vuelvo a decir En esos ámbitos Que nosotros Estamos aquí En este lugar No tiene que ser Un ámbito Donde tenemos Que darle Como antes Los autos Se hacían Arrancar con palanca O con manijas No sé Como Que haga Bueno Hay algunos Que andan En tres pistones Otros andan En dos Y otros andan Bueno Acelerados Conforme al propósito De la palabra ¿Me entiendes? Pero esto no es Por eso que la unidad Dios unifica todo Dios no te está Preguntando Cuántas manchas Tenés Cuántas cosas Hiciste Dios te dice Metete en el cuerpo Porque en el cuerpo Está todo lo que vos necesitas Decíamos años atrás Yo me acuerdo Cuando prediqué Sobre la mujer samaritana Y decía esto Porque me traía Recuerdo la palabra ¿Me entiendes? Cuando la gente Entre por esa puerta Solo estar En estos ámbitos De gobierno De la mente De la comunión De los santos Se va a olvidar De los problemas Se va a esos pronósticos Todos esos resultados Que trajeron de afuera Se van a automáticamente Desactivar Porque esto es un ámbito Preparado por el Señor No es algo lindo Que son las paredes Las pinturas que le damos ¿Me entiendes? Si usted se pone a mirar Medio fijón Está todo medio caído Pero no es eso Porque lo de Dios No se cae Y lo de Dios Permanece para siempre Y eso está en la iglesia En nosotros Aleluya Si señor Por eso El gobierno Se genera manifestación En su gobierno Se genera manifestación Del poder de Cristo Que fue delegado A la iglesia ¿Para qué? Para destrabar Las naturalezas humanas Muchas veces Para llevar paz A las naciones Y bueno Póngale todo lo que usted quiera Para todo lo que quiera El Dios lo ha asignado Por eso hermano La cruz Hablamos de la cruz Trajo resolución Y conclusión Lo que tenía que ver Con lo exterior Con lo simbólico ¿Me entiendes? Por eso Hay gente que todavía Por eso cantamos Esta canción Que fue la mente Del espíritu Dios se dice Vamos a tener que dejar Las tradiciones Vamos a tener que dejar Nuestros moldes Vamos a tener que dejar Nuestros paradigmas Vamos a tener que Lo que nosotros creamos De la iglesia Bueno acá hay que estar Tranquilito Acá no hay que hacer nada Acá se da todo Vení que Dios te va a bendecir Y sí Claro que sí Pero hay un precio Que pagar Decíamos semanas atrás ¿Me entiendes? Pero la cruz Resolucionó todo La conclusión De todo Lo que tenía que ver Con lo exterior Lo simbólico O la tipología de Cristo La cruz Habilitó en estos tiempos En estos tiempos La gloria postrera O sea En el pasado Había que hacer Algunas cosas Para poder entrar A la presencia de Dios Que la iglesia No podía entrar Solamente entraba De los sumos sacerdotes A rendir un culto O a rendir un sacrificio Pero Dios La cruz Nos habilitó Para que podamos vivir Esa gloria postrera La gloria postrera No es la que va a venir La gloria postrera Es la que ya está En la iglesia No sé si me estás entendiendo Pero vas a entender El espíritu Porque mucha gente Está esperando Bueno un día Me voy a casar Bueno un día Dios me va a prosperar Bueno un día Voy a hacer esto Bueno un día Es como creando La gloria postrera Quiero decirte Que la cruz Habilitó la gloria postrera Y esa gloria postrera Está en el cuerpo Por eso hermanos Hemos perdido tiempo Pensando Y lo he dicho yo Bueno la gloria postrera Dios va a hacer Cosa de esto Por su misericordia Y su bondad Me decía Calzate la boca Chiquito Porque la gloria postrera Ya fue activada En la cruz Entonces perdemos Muchas cosas Valores de la verdad La cruz Fue la conclusión La resolución De lo que tenía que ver De lo exterior Lo simbólico La tripología de Cristo La cruz Habilitó Lo que La gloria postrera Que es la iglesia Por eso Quien Dios O el Jesús O el Cristo Trabaja Es en la iglesia En el cuerpo En el cuerpo Es nosotros Usted tiene que venir En esta mañana acá Recibir la verdad De Dios Y salir por esa puerta Potenciado En el Espíritu Hacer lo que Dios Te dice Nos vamos a ahorrar Un montón de años De la venida del Señor Los vamos a acercar Un poco más ¿Por qué? Porque la iglesia Cuando se mueve Yo tengo un pastor Que siempre me dice Cuando yo me muevo Dios se mueve Si no te mueves Miguel Dios no se va a mover ¿Aló? Entonces por eso Que Dios quiere romper Con esa Lo exterior Bueno si a mí No me lo dice Yo no voy Bueno si a mí Dios no me revela No, no Dios le ha revelado Todo en el cuerpo A la iglesia Por eso que es importante En esta mañana Estar en la comunión Con los santos Participar No le mira la cara A la mano Porque se imagina Te viene con la almohada Viene todo despeinado Viene desarrilado Pero no lo mire de esa forma Sino que verlo en el Espíritu Y eso es lo que el Señor Nos quiere enseñar En estos días De poder ver la iglesia En lo espiritual En la comunión Como decía recién La pastora Abrace al hermano Bendígalo Ponlele la voz ahí Un aliento a León Pero no importa ¿Me entiendes? Pero está con el hermano En la comunión No tiene que ver Con lo exterior Sino que tiene que ver Lo que está dentro Amén Cuando entendamos Esas cosas O se nos revelen Esas cosas Las cosas van a cambiar Las cosas van a ser Diferentes Fíjense lo que dice Ajeo Dos Se hay El libro de Ajeo Los profetas menores El que lo encuentra Primero Tiene un premio Esos profetas menores Se esconden ahí Dos Reciclo seis A ver si está Así dice el Señor De los ejércitos Dentro Dentro Muy poco haré De estremecer Los cielos Y la tierra Y el mar Y la tierra firme Esto no es lo que está pasando ahora Es lo que ya pasó Porque es el profeta Que está profetizando Lo que iba a pasar En ese momento ¿Me entiendes? Y esto se va O sea Esto hoy se está multiplicando Usted va a ver que la tierra Está siendo estremecida O las cosas en el mundo Están pasando muchas cosas Pero él está profetizando Otra cosa Seguimos Haré temblar Dice A todas las naciones Y los deseados Para todas ellas Llegarán aquí Así llenaré de esplendor Este templo Dice el Señor De los ejércitos Mías Es la plata Mío es el oro Afirma el Señor De los ejércitos El esplendor De esta segunda casa Será mayor Él habla de la De la gloria postrera Está profetizando La gloria postrera Hace él Bien Ya lo vio Hace dos mil y pico de años O tres mil Pero dice La gloria postrera De estos días Será mayor No Tenemos que esperar Otra gloria Ya está La cruz Determinó Lo exterior La gloria Está en la iglesia En nosotros En nuestras vidas Por eso tenemos que celebrar Estas reuniones Tenemos que celebrar Como decía la pastora Estos movimientos Que Dios está haciendo En otros países Por causa de lo que Dios Por su amor Y su misericordia Está enviando Hombres y mujeres De este lugar ¿Entienden? Por eso Este profeta Dice la gloria postrera Lo estaba viendo Y voy a mí Que estaba acá reunido Pero todavía Con esa carita De linda ¿Me entienden? No, no Si de la gloria postrera Será mayor ¿Por qué dijo eso? Porque los santos Van a estar reunidos En el uno O sea Los santos Están en comunión En estos tiempos Y en la comunión En de Dios Va a soltar Todo lo que tiene que soltar Lo que fue hablado Desde el principio Te quiero decir Y traigo una noticia Iglesia Y para todos Los que me están escuchando No hay gloria Otra gloria postrera No hay nada diferente De lo que ya Dios Ya habló antes Todo se tiene que cumplir A través de nosotros A través de la comunión De los santos Por eso hermanos Vamos a activar En esta mañana Los dones Los de sanidad Los dones de lengua Los dones de profetizar De manifestar Que lo hemos perdido No, no podés Decime esto Mirá fulano Que me dice No me importa Que me lo diga Porque yo tengo Entendimiento Y discernimiento Del espíritu ¿Qué es lo que está bueno Y qué es lo que no tengo Que recibir? Aleluya Pero es más fácil A veces de recibir De las cosas de afuera Y no de las cosas Que vienen de parte de Dios Entonces por eso Dios nos está conmoviendo La palabra dice Que la tierra va a temblar Las cosas están sucediendo Hermanos En estos tiempos Son tiempos muy peligrosos Decía Pablo En una de las cartas De Timoteo Pero sabemos hermanos Que en estos tiempos Dios está firme Te va a determinar Una cosa Y te va a hacer feliz Aleluya Por eso que la comunión Fue establecido por Dios Y en Ajeo Podría decir La gloria postrera Será mayor Que era después de la cruz La iglesia Que hoy está acá No esperemos otra gloria En esa medida No la podemos igualar Con nada O sea Esa es la medida Que no la iguala a nadie Porque es la medida Mayor de todas las cosas Es Dios mismo Es Cristo mismo Y nos cuesta Decía Que no me acuerdo Que decía recién Que nos cuesta Muchas cosas Cuando rindo todo Y la pastora decía No me cuesta rendir Claro que sí Nos cuesta rendirlos Nos cuesta a veces Creer la palabra Nah Que hace la gloria Me conformo Con venir a la iglesia La verdad que está lindo Acá se Bueno hoy no prendieron El aire parece Yo soy el termómetro De la iglesia Porque yo cuando estoy Tapado Es porque realmente Está frío Pero bueno Entonces esa medida No la puede igualar nadie Porque él es mayor De todas las cosas Y él lo dijo Nosotros caminamos Por lo que él dice No por lo que otros dicen O lo que está diciendo Un sistema O quien te lo pueda decir Algún hombre Pero si viene de parte De Dios tomalo Pero Dios está hablando A la iglesia A mí y a vos Si entendemos Los que están En la comunión Con los santos En estos días Solo se manifiesta En el cuerpo Esa comunión Y es poderosa Y es glorificado Por el Padre Aleluya Se imaginase En esta mañana En este lugar Empezamos a Hacer un revuelto De lenguas De oraciones De intercesión Uno que va a orar Por un enfermo Otro que va a soltar Una Eso no estoy diciendo Algo para que usted Se ponga contento Y para que usted Se ría Si yo estoy contento Acá también No, no, no Eso es lo que Dios dijo Es lo que Dios estableció Porque dice Ustedes harán cosas mayores ¿A dónde están Esas cosas mayores Que Dios dijo Que el Señor está No hemos Hemos menguado El mensaje Le hemos mandado Un poco de agua A la leche Entonces tenemos Una leche Que nos agarra Un empacho Porque estamos Empachados de palabras Pero no tenemos La vida todavía Que tenemos que activar En estos días Que es la vida de Cristo Y eso es lo que cambia Y transforma Las naciones Es la vida de Cristo Que transforma Una casa Una familia Para Dios No hay nada imposible Todo lo puedo Pablo decía Estaba en la cárcel Estaba en un lugar Que realmente Nadie quisiera estar Pero dice Todo lo puedo En Cristo Gracias a Dios Aleluya El aire El refrigerio de Dios ¿Me entienden? Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Claro que sí hermano Por eso vemos hermanos Que están con cabibajos Y cómo andamos Acá estoy machado Que hola Acá está Y vos no sabés Lo que me pasa a mí Y si ya lo sé No es que naciste Para sufrir Naciste para padecer Las cosas que son De parte de Dios Pero si estás En esa verdad Dios te va a consolar Y te va a firmar Para que sigas adelante Por eso Dios Se va a glorificar En la iglesia Un cuerpo Que tiene el poder De Dios Y dice que el Padre Se glorifica Juan capítulo 15 Versículo 5 Vamos a leer ¿Se quiere ir temprano usted? Mejor que se ría Así ya A ver si ya verán 15 Versículo 5 Yo soy la vi Y ustedes son las ramas El que permanece en mí Como yo en él Dará mucho fruto Y separado de mí No puede usted Hacer nada El que no permanece en mí Es desechado Y se seca Como las ramas Que se recogen Y se arrojan al fuego Y se queman Versículo 7 Si permanece en mí En mis palabras Permanece en ustedes Pida lo que quiera Y se le da Se le concederá Mi Padre Es glorificado Cuando ustedes Dan muchos frutos O sea Mi Padre Dios Se va a glorificar Cuando nosotros Hagamos lo que Él nos pide Si no hay manifestación No hay glorificación Este pastor Que yo siempre Estoy con él Y me dice Miguel Si vos no provocás Dios no lo va a hacer No hemos Hemos dejado De provocar Lo que Dios Nos ha dicho Lo que Dios Nos ha hablado Porque hasta eso Nos han dicho No pero no se puede Provocar A Dios Hasta eso Nos han dicho Creer Si no preguntarle A Pablo En Sila Cuando estaban En la cárcel Que ellos dijeron Che Sila ¿Qué estás haciendo? Acá estoy más chavo Que hola Pero quiero hacer algo Y eso Bueno agarramos Empecemos a cantar Estaban provocando Para que esa comunión Del Espíritu Santo No se pierda Y que venga En ese momento Y realmente Dios Establezca su gracia De su favor De tal forma De tal forma Que se abrieron Las puertas Hermanos Cuando nosotros Provoquemos a Dios Por medio de la palabra Porque usted No va a decir Otra cosa Que Dios Le está diciendo Hablando Usted va a provocar Los milagros Los prodigios Las maravillas De parte de Dios En tu vida En la iglesia Y afuera de la iglesia Entonces hemos dejado De provocar Por eso El que permanece En mi palabra Yo permaneceré En ustedes Y yo Me glorificaré En ustedes Y dice Yo llevaré frutos Se van a regocijar De los frutos Hermanos ¿Cuáles son los frutos? La manifestación De Dios En la iglesia En nosotros Yo no digo acá hermanos Pero tenemos gente Aburrida Dentro de la iglesia Gente que a veces Viene solamente Para ocupar un lugar No venga a ocupar un lugar Hermanos Yo sé que usted lo hace Pero hay iglesias Que hacen eso Ocupan los lugares Porque si no vienen Los retan Los dicen cosas Yo no vengo A ocupar el lugar Yo vengo Porque quiero estar Conocerlo más a él Quiero Quiero expresar Lo que Dios me dijo Hace tiempo atrás ¿Se acuerda? Lo que hablamos Hace veces Unas semanas atrás Cuando decíamos Todo lo que Dios Te dijo a vos Lo puso en un banco En un tesoro Y Dios dice Ahora eso tiene Un incremento De mi interés Porque la gloria Que está en tu corazón Se va a engrandecer Se va a multiplicar Porque no es tu forma Sino que es mi forma Porque yo ya lo establecí Antes que todas las cosas Fueron creadas Por eso hermanos La iglesia no funciona Por lo que viene La iglesia funciona Por lo que ya Dios dijo Y eso es lo que tenemos Que escuchar en estos días Porque el Espíritu Santo Va a hacer recordarte ¿Por qué te crees Que los apóstoles Los profetas de este lugar Están diciendo Te debes recuperar La memoria externa Debes recuperar Lo que Dios te ha dicho Si no andas Como esos autos Que en las luces No sabes Que lo que es Una vela O lo que es No sabemos Tenemos que limpiar Los vidrios Y los vidrios Nos vamos a limpiar La comunión De rozarnos Los unos con los otros De poder decir ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás hermana? Estamos orando Por tu vida ¿Qué es lo que está pasando? Bueno acá tengo necesidad Vamos a orar Porque eso es lo que hacía La iglesia de los hechos Oraban los unos Por los otros Y si había alguna falta Dice que lo ayudaban O pedían Oraban y perdonaban Y si Dios hacía Cosas maravillosas Que usted ya lo sabe Porque no vamos a decir esto Lo que pasó en esos tiempos Porque Dios quiere hacer cosas Con nosotros en estos días Aleluya Fíjense lo contrario De lo que pasó con Adán En Génesis capítulo 2 Capítulo 2 Versículo 15 Creo que es Dios le dijo Dios el Señor Tomó al hombre Y lo puso En el jardín Del Edén Para que cultivara Y lo cuidara Dios el Señor Le ordenó al hombre Puedes comer De todos Los árboles De este jardín Pero del árbol Del conocimiento Del bien Del mal No deberás comer Porque el día Que de él Comas Sin duda Vas a perder La comunión Acá dice Morirás Pero perderás La comunión Ya Dios Del principio Ya había establecido La comunión Con él Ya Dios En el principio Había activado La gloria postrera Que iba a suceder En usted Ni en mí En este tiempo O en todos Aquellos que creen O sea No esperemos Otra gloria No diga más La gloria postrera Como que dice Todos los hermanos Bueno vamos a correr Para allá Vamos a seguir Me entiendo Como aquel Que le quitaba El sancho ¿Quién me comió El sancho? No No andemos Atrás de eso Porque la gloria postrera Ya está Ya fue consumado En la cruz del Calvario Nosotros tenemos Que disfrutar Las obras Del Espíritu Santo En el cuerpo Nosotros Por eso es que En esto se tienen Que salir Todos los aburridos Y lo que a veces Estamos medio Porque cuando Venga a la iglesia El espíritu Que hay dentro Del cuerpo La iglesia Te va a desactivar Todo lo que vos pensás Con tu cabeza Y tu mente natural Amén Gloria a Dios Que tremendo Dios le dijo a Adán No vayas a comer En ese lugar Porque el día que comas Estarás perdido Pierde la comunión Entonces hay gente Que hoy El mundo Tiene las ofertas Y hay gente que va Y pierde la comunión Por una causa De algo Y un fruto Por eso Dios También le dio fruto A la iglesia Que son los dones La iglesia El cuerpo La manifestación De su reino En nuestras vidas Seguimos No sé qué hora tengo Ah, tengo 20 minutos más La sustancia De ese árbol de vida Que significa Comunión Padre Hijo Y Espíritu Santo Se introdujo O está En un cuerpo Que se llama iglesia O sea Vos estás Como cantamos Lo tenemos todo Estamos completos En todo Pero del dicho Al hecho Hay un Pedazo de trecho Si Reconozcámoslo Por eso la pastora Decía Que difícil De rendirme Decirle Señor Te digo una cosa Pero hago otra cosa Nos cuesta Pero Por eso está Dios estableció La comunión Porque todo lo que A vos te cueste Y a mí me cuesta Es la comunión Dios los está Descurando Dios los está Sacando Porque vos vas a ver Al hermano Cómo crece Cómo Cristo Se va incrementando Y vos decís Yo quiero hacer Lo que Él está haciendo Yo quiero ir Hasta donde La medida que Él tiene Porque ninguno Se tiene que quedar Cuando nosotros No entendemos La comunión Entonces Uno hace lo que quiera Nos ve acá En el otro lado Otro se queda Otro viene Otro va ¿Me entiendes? Pero en la comunión Somos todos partícipes De lo que Dios Que está hablando Amén Por eso decíamos Esa sustancia Que es el árbol de vida Que es Cristo Que significa comunión Padre, Hijo Y Espíritu Santo Se nos metió En el cuerpo Que es la iglesia Por eso Dios Puso Ese huerto espiritual Que es el árbol de vida O sea Dios puso Su gracia En el cuerpo Acá No me entiende Pero seguimos Les digo algo ¿Sabe que Ministra de la palabra No es mi caso Sino que todos Los que están acá Tenemos pastores acá A veces cuando no hay Una palabra Que no encaja Entonces necesitamos Volver a Como a tomar Repechar un poquito Porque es algo espiritual Y a veces lo espiritual Es duro meter Decían Cantamos Y me encantó Decía esta canción Hagamos espacio Porque estamos Muy Con mucho descarga Hay mucho estorbo Entonces Hagamos espacio Para que la palabra Tenga cabida Y cuando hay cabida De la palabra En nosotros Hay firmeza Hay fundamento Y nadie Te podrá sacar Porque tener una visión Correcta Tener una mirada Que es totalmente aguda Pero de parte de Dios Y vas a hacer Lo que Dios te dice Por eso necesitamos Muchas veces Pegar un pechoncito Y no está Como dice Pablo Yo no me canso De enseñar nuevamente La verdad Lo que ya he dicho No me canso Porque hasta Que todos lleguemos Aleluya Y en un momento Dijo Tengo dolor de parto Porque parece Que no entiende No engancha Pero ya van a agarrar Es importante Que usted se pegue Hay cosas que usted No entiende Pero decir Yo te sigo A vos hermano Yo sigo Lo que Dios Está diciendo A la iglesia Porque en un momento Se me va a revelar Y voy a caminar En su propósito Dios nos puso Ese huerto Espiritual Que es la vida De Cristo Para comer Todos sus frutos Y su riqueza En estos días Quien toca Ese cuerpo Quien toca Ese ambiente Todo va a cambiar Tendrá La vida De Dios Totalmente ¿Usted lo cree? Que venga Una persona No sé No sé La característica De su problema No sé Porque hay tantas cosas Ahora Pero cuando entre acá Y yo sé Que acá hay personas Que vinieron Por primera vez Y dijeron ¡Wow! Yo esto No lo experimenté En ningún lado Esto yo la verdad Que no lo sentí En ningún lado No sé Que es lo que hay acá No sé A veces son los que vienen Afuera Son los que más diciendo Que más los que están Acá adentro Al otro lado No voy a echar la carga A usted ¿Me entiendes? Pero Dios No está despertando En estos días Para que podamos Tener ese discernimiento De lo que Dios Está hablando Para ejecutar Lo que el Señor Está diciendo Provocar en estos días Tenemos que provocar Nuevamente Lo que el Señor Hacía en sus tiempos De los hechos Que las cosas sucedían Así Florecían Nacían Y los muertos Eran resucitados Todas las cosas Que el Señor hacía A través de los discípulos Por eso decíamos Que Dios Nos ha delegado Esa verdad Esa autoridad Ese poder A la iglesia Para que podamos Manifestarlo En estos días No te quede Con solamente El conocimiento Sino que puede expresar Lo que el Señor Está diciendo Quien toca Ese largo Tendrá vida Cuando hay Cuando esa manifestación De su hijo Se da Perdón Cuando hay manifestación De su hijo Se dará a conocer Toda la verdad Ya no son nuestros intereses Ya no serán nuestros intereses Sino Que son su interés Su voluntad Su diseño Su palabra Todo cambia Todo es diferente Por eso Cuando hay una administración A mí me encanta Administrarle al Señor Por ahí ando medio chiflado Por ahí tengo Con los cortocircuitos Pero me encanta Yo entendí Que tengo que Concentrarme Y le digo Mi alma Alma mía Por favor Te pido Te quedate en cero Porque Empezás a mirar A fulano Empezás a mirar al otro Y que a mí Me tienen que entender No, 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 no Eso yo ya Ya pasó eso Ya fue segunda Y ahora Yo tengo mi lucha también Y le digo Alma mía Hoy te toca Hoy te rendí Como cantamos Si no te rendí Te mato yo No, no, este Pero es así hermano Entonces tenemos que aprender A veces Y cuando nosotros Tenemos administración genuina Yo te voy a decir algo Que te va a ofender Pero no necesitamos Un ejército Que esté Aleluya Alabado No, necesitamos Que dos o tres Estén congregados Con el Señor Porque en ese ambiente Dios va a hacer Algo corporativo Toda la iglesia Va a ser afectada Bueno, sigamos Claro que sí Porque si Bueno, yo veo La hermana No canta Mira como mira para arriba ¿Qué me importa Que mire para arriba? A mí lo que me interesa Es que conozca a él Porque yo Cuando me conecto con Dios Todo ese ambiente Van a caer Van a ser tocados Van a ser afectados Porque cuando Jesús caminaba Dice que era afectado Toda una multitud Y usted dice Bueno, esperá Jesús ¿Y quién sos vos? Si hablamos que la gloria es postrera Ustedes van a hacer cosas mayores Pero nosotros miramos siempre Para los costados Somos con los ventiladores Viste, vamos para allá Vamos para acá Vamos para allá Y es soplando para todo el mundo No Metete en el río Dejate, olvídate De los lados De que está al lado Porque te voy a decir una cosa ¿Sabes que el que está a tu lado Está interesado Que vos te conectes Porque le conviene a él Que vos te conectes Porque te lo haces partícipe Porque vos no tenés No tenés Quizás El carisma Vamos a decir No sé si era correcto Lo mismo que tengo yo Lo que tiene el pastor Tito Pablo, lo tenés Pero vos tenés Toda otra cosa Que Dios te ha dado Si vos me mirás a mí Quizás te contagias Y te seguimos para adelante Pero si me vas a ver Los defectos Y lo que va a pasar acá adelante Ya, te vas a quedar frenado Ahí nomás Aleluya Qué lindo ¿Cómo sabemos si avanzamos? Porque oímos Decirle que está a tu lado ¿Cómo sabes si vas a avanzar? Porque vas a oír Y vas a ver Amén Y si hay una mayor Cantidad de Cristo Habrá un mayor avance En la vida de Cristo Del reino Si no solo Habrá intereses personales Cosas nuestras Y eso Por eso decíamos recién Este Estos ambientes Estos lugares Te va a sacar todo Perdónme esta palabra Que diga Y no te enojes Nos va a sacar Me incluyo yo también Nos va a sacar Todas las mañas que tenemos La forma Porque Quería que te diga una cosa A veces nosotros De ahí En estado sentado Usted mismo Quería un culto Yo si estuviera ahí ¿Sabes cómo yo cantaría? Si yo estuviera ahí ¿Sabes lo que yo diría? Si yo estuviera ahí ¿Sabes lo que hablaría? Profetizaría Todas esas cosas Vos formás un culto Y te olvidás de Dios Pero cuando vos pensás Con el pensamiento de Dios Dios dice Olvídate de que está a tu lado Y métete en mí Porque en mí Vas a ver Todas las glorias de Dios Y te vas a reír Te vas a gozar Aunque vengas todo chueco Aunque vengas dolorido Por todos lados Porque la gloria postrera Que ya está en la iglesia Va mucho más allá De lo que puede sufrir Este cuerpo Que sabés que un día Nos vamos a quedar No estamos en esta tierra Pero será un cuerpo glorificado Y estaremos en el Señor Felipense capítulo 3 13 Ya voy Lo voy dejando Porque los chicos se cansan Felipense Que es lo que decía Pablo 3 Hermanos No pienso que yo mismo Lo haya logrado ya Más bien una cosa hago Olvidándome lo que queda atrás Y esforzándome Para alcanzar Lo que está por delante Si todo lo mío No queda atrás No habrá mayor luz De la verdad de nosotros Mayor expresión De su realidad Por eso Pablo Fue muy claro Con esta palabra Hermanos Iglesia No pienso yo Yo no pienso Yo no 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 formo El culto Yo no No hago Yo no puedo hacerlo A Dios Yo tengo que participar En Él Para que Él Sea glorificado En la iglesia Por eso siempre Cada día Tenemos que venir Como que no sabemos Nada Porque cuando Venir En esa dimensión Dios dice Ahora vas a saber Lo que yo tengo que decirte Vas a expresar Lo que yo quiero que hables Porque sabemos muchos Y al saber muchos Muchas veces manejamos El poder del Espíritu O el poder de Dios Aunque no lo maneja nadie Pero nosotros lo limitamos Por eso Dios va a romper Con todo Como cantamos Por eso todas las estructuras La forma Que tenemos nosotros No venga con forma No venga con estructura Porque en un momento Alguien te va a anunciar O te va a denunciar Y espero que sea Dios No que sea un hermano Porque ahí sería lo triste Pero Dios El Espíritu Santo ¿Por qué? Porque Él quiere Esa gloria Si ya se tiene que manifestar En este lugar Porque ya fue dicha Fue hablada Todo tiene que ver En la comunión Todo tiene que ver Con la comunión De los santos Para tener un mismo sentir Y un mismo interés Todo está en esa conclusión Toda esta comunión ¿Para qué? Para tener el mismo sentir Que hubo en el Señor Para tener el mismo La misma visión El mismo interés de Dios Eso es lo que tenemos que ver Es como decir ¿Qué querés que haga Señor? Nunca le preguntaste A Dios Una mañana Que a lo mejor Te levantaste Bien desayunado Bien fresquito Decir Señor ¿Qué? Porque cuando vos estás mal No creo que diga eso Bueno Excepto que seas una persona Sumamente espiritual Pero que vos le digas Señor ¿Qué querés que haga En esta mañana? Yo sé que el Espíritu Santo Te va a hablar Y te va a decir Anda A la calle derecha Allá hay uno Acá hay una persona ¿Qué querés que haga? Entonces por eso ¿Qué quiere decir? Porque son sus intereses El avance No es para que yo diga Que tengo un propósito El avance Del Evangelio No es para que vos digas Que tenés un propósito En esta tierra Sino que el avance Sea que su propósito Que es su hijo Esté entre nosotros Porque estamos cansados Y yo tengo hijos Y nosotros les hemos dicho No, pero mi hijo Tiene un propósito Con Dios No, porque vos sabés Dios lo llamó Y yo te tengo que decir La verdad Mis hijos están en Córdoba Yo estoy acá Estamos lejos Yo sé Los amo Los quiero Oro por ellos Toda esta cosa Pero nosotros decimos Esa palabra Pero no es Nuestros hijos Tienen que cumplir Su realidad Pero el propósito Del avance Del Evangelio Es Cristo en nosotros Por eso dijo Yo estoy en ustedes El reino de los cielos El propósito del cielo Está en la iglesia En el cuerpo ¿Para qué? Para sacarnos Ese pensamiento Que tenemos Yo soy un propósito De Dios Acá estoy Y no hacemos nada Pero cuando vos entendés O entendemos Que el propósito De Dios Del cielo Está en nosotros Es diferente Porque vos vas a caminar Conforme a lo que se está dictando El espíritu en tu vida Pero cuando yo soy Digo Soy el propósito Yo le digo Quédate ahí hermano Quédate acá Dios Porque todavía No estoy preparado Te voy a decir algo Más común Y no digo Que tenés que prepararte Pero lo que Dios Va a levantar En estos tiempos Son iglesias Son personas Que a lo mejor Se comen las S Dicen cualquier cosa Pero están cargados De su gracia De su vida Amén Por eso no te voy a decir Preparate Porque vos ya estás preparado Si vos estás acá Estás preparado Vos tenés que solamente Activar Lo que el Espíritu Santo Te diga En esta tarde O mañana o pasado Porque en la medida Que vos vas haciendo Lo que Dios te dice Que tenés que hacer Se te va añadiendo Cosas que son buenas Para tu vida Y que te va a completar Te va a completar Porque Todos aquellos Que caminan En la comunión Con Dios Estarán completos En todas las cosas No estarán midiendo Bueno mira como está La parada de mí Llena de lata Y algunas lauchas Ahí adentro ¿Me entienden? No estará eso Porque usted está suplido No es lo que se suple De afuera Sino lo que se suple Acá adentro Porque cuando vos Estás adentro Estás completo Y todo lo que vos das Lo recibe otro ¿Qué es lo que hizo Pedro y Juan? Le dijo a este paralítico Mira no tenemos plata Como los cordobeses Pero tenemos el poder De Dios Aleluya Levántate y anda Amén Eso es lo que necesita El mundo Eso es lo que necesita Acá la gente De la ciudad En los pueblos Que estamos O acá también Ese es su propósito En la vida de nosotros No a nuestros intereses Porque el interés Que debo estar El interés de Dios Tiene que estar Entre las personas Que es Cristo Su interés revelado En mí Va a quebrar el corazón De esforzame siempre El interés Revelado en mí Va a quebrar El corazón De solo esforzarnos Siempre Bueno Y acá estoy haciendo Un esfuerzo Para venir a la iglesia Acá estoy haciendo Un esfuerzo Para venir al grupo Acá estoy haciendo Un esfuerzo Para permanecer Y eso A veces Tenemos que escuchar Hermanos Cuando en Dios No se hace ningún esfuerzo En Dios Se rinde todo Todos Tenemos que rendir Claro que te cuesta A vos Y claro que me cuesta A mí Nos cuesta todo Pero no tengas miedo Dios quiere recompensarte En estos días En estos tiempos Dios quiere Que recibas Que vivas Conforme Conforme a lo que Ya estableció Hace muchos años atrás Se hace el cumplimiento De esa verdad Por eso que la administración Si no tiene Interés del Padre Todo se va a volver Terrenal Todo se va a volver Terrenal Y todo se va a volver Y todo el tiempo Se lo va a comer Como decía El apóstol En estos días Si esa administración No tiene No tiene los intereses Del Padre Todo se va a volver A lo terrenal Se va a lo comer Todo Es como decir Hoy escuchaba A la mañana temprano Un predicador Que decía La gente hace fácil Negocios Hoy en día Hace todo más fácil Bueno pero que Dios Me lo dijo No porque lo están diciendo Pero no hermanos Si Dios te lo dijo Hacelo porque no vas a tener Ninguna pérdida Pero cuando Dios No te lo dice Vas a tener pérdida De todo Entonces por eso hermanos Tenemos que ejecutar La verdad nada más Tenemos que ver la verdad En nosotros En la iglesia En estos días Para que no se nos vuelva Algo pesado Sino que sea algo Que realmente Nazca en el cuerpo En nosotros No nos acostumbremos Ya voy terminando No nos acostumbremos Solo a asistir Para que no sea Una pérdida de tiempo Por eso que la comunión Está cuidada Por una división Esto lo compartió El apóstol Hace unos días Me encantó esta palabra La verdad que Dios Me conmovió Por eso que la comunión Está cuidada Por una división Que es la cruz La cruz Divide todo hermanos Cuando vos entendés La comunión En los santos No te preocupes Por lo que vos tenés que dejar Porque esa comunión Va a hacer que depure Todas las cosas Que son nuestras No tengas que hacer Ningún esfuerzo Nada Porque hemos hecho esfuerzos Para estar un poquito bien ¿Me entendés? A veces tenemos Metemos la pata A un lado Nos sentamos No digo porque ustedes No, no, no digo Que por los que están sentados A un lado Me tiran la pata No, pero a veces Nos sentamos Nos escondemos Y bueno Pero metí la pata Acá estoy No sé cosa Que el Espíritu Santo No, 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 no No tenés que pensar en eso Porque solo te conviene Venir a este lugar Porque no vas a tener Que hacer ningún esfuerzo Y no te vas a sentir condenado Porque la comunión Te abraza La comunión te bendice Te transforma la comunión Entonces tenemos una iglesia Que a veces no quiere Estar en comunión Porque se siente condenada No, no, no Jesús dice Vení a mí Aquellos que están Trabajados y cargados Dejen de estar pensando Y haciendo cosas Porque alguien está haciendo cosas No, déjelo Porque el Espíritu Santo Va a traer convicción Que lo que va a convencer Traer convicción En el mundo este Es el Espíritu Santo Pero que la iglesia Tiene que estar en comunión Y cuando hay en comunión Hay ministración del Espíritu Hacia Cristo Hacia el Señor Y Dios dice Ándate allá Ven para acá Ven para allá Y eso es lo que vos vas a hacer Eso es lo que queremos hacer En estos días Por eso te digo una cosa Se viene un gran avivamiento Para la iglesia De este lugar Y no lo estamos diciendo Para que te pongas contento Lo que te estamos hablando Es para que te incomode Para que puedas Es la palabra Que te va a incomodar No es lo que dicen Los pastores Muchos Sino que la misma palabra Viene un gran avivamiento Un gran mover Del Espíritu Santo Sobre esta iglesia Lo han dicho varios profetas Pero como dijo El apóstol hace unos días Viene el cumplimiento Yo estoy disfrutando Mira voy a un anexo Que hay tres o cuatro Pero dicen No se cansa usted pastor No, no me canso Porque yo estoy viendo El cumplimiento De lo que Dios me mostró Hace años atrás Claro Mientras voy manejando Májense Ya no tengo más glúteos Ya están todos metidos Para adentro De tantos viajes Que tengo Tengo que hacer Un poco de gimnasia Por favor Porque es la realidad Entonces mientras voy viajando Me entiende El diablo Y dice ¿Qué va a hacer ahí? Mirá ¿Qué va a hacer ahí? No va a nadie No me importa Diablo Quédate tranquilo Porque yo lo vi Yo lo oí Lo vi Y lo que yo veo No voy a descansar Antes que me muera Yo lo voy a ver Eso le pasa A todos los que viajan ¿Viste? Pero bueno Entonces En esa comunión Está cuidado Por la división Que es la cruz No pasará El hombre natural Por eso Esa cruz No me deja pasar El hombre viejo Que es todo exterior Y que te dicen Che ya voy a ir Voy a ir a tu iglesia Ah que bueno Me ha hablado bien Y voy Y vuelvo a esperar Ya viste Paciencia Uno Dos Tres Cuatro Voy por ese lado Faltan tres más Cuatro Y ahí estoy Firme Debemos saber Lo que no está en él Se va a caer Lo que no está en él Se va a caer O sea me gustó Lo que decía El pastor este Mi amigo Hermano Me dice Vamos a provocar Miguel estos días El milagro Ah este me puso Una pichicata Ciento por ciento Lo individual Tiene su gloria Pero lo corporativo Tiene una mayor gloria Lo dijo el apóstol Hace un poquito Lo corporativo Acá Que lindo Yo estoy celebrando Disfrutando Por eso Le digo el alma Al más Quedate tranquilito Porque Lo que yo oí Lo que yo vi Es lo que voy a ver acá Yo me acuerdo cuando Pablo era chico Bueno Tito Hacía poquito Que me había entregado Bueno Dios me reconoció Me dijo Que yo era el hijo de él Porque yo Era terrible ¿Entienden? Gracias a Dios Me ha cambiado Voy en un proceso También Y acá había Dos o tres personas Estaba el papá De Pablo Del apóstol Néstor Estaba nuestra Hermana Chona Ruth Había Otras mujeres más Que no me acuerdo Y a mí me encantaba Orar Me encantaba Me metía acá Ellos oraban Ya hace tiempo Que venía a orar La mamá de Gladys ¿Cómo se llamaba? Nelly Ah, qué mujer Tremenda Y yo me metía Era pichón No conocía a nadie Y ellos me abrazaban Me cobijaban ahí Y ellos me decían Vas a hacer cosas grandes Miguel Yo no entendía En ese momento Decía Vas a hacer Dios me mostró Muchísimas cosas Por eso Hay cosas que Yo las vi Hay otras personas Que yo tomé el valor De la palabra Que ellos me dijeron Porque sé que ellos Lo vieron en el espíritu Y a veces me digo Señor Seré esta que mujer Como eran grandes Algunas neuronas No andaban bien Me dijeron esto Me entusiasmaron Y yo estaba ahí En esas reuniones Pero sabe que El testimonio Del espíritu Eso es lo que a mí Me confirma Y me establece Y sigo adelante Tengo 60 años De hecho un pibe Y sigo Sigo Y no hay nada Que me pueda detener El alma me dice cosas Pero yo sigo Sigo avanzando Porque tengo que ver No puedo perder Lo que me hablaron Lo que me dijeron Y hacíamos estas reuniones Con la mujer Pablo se debe acordar Era chico Es chico Tenía 14, 15 años Más un poquito Y éramos 5, 6 7 La iglesia Era la mitad de esto Y uno se sentaba allá Otro por allá Éramos 15, 20 Así que no se movía Había una moca Se escuchaba Porque no se movía nada Nada Es una cosa Que era sumamente cuadrada Pero ahí estaba Nosotros orando El Señor Ministrando nuestros corazones Y después eso fue Creciendo Que fuimos a una casa Allí a la casa Del pastor Va de Ruth Y Néstor Ahí fue tremendo Como Dios se activó Y las cosas Que disfrutamos Y que vivimos Pero como que bajó Esa meseta Y quedó medio ahí Entonces Dios En esta mañana Quiere soplar un poco Esas cenizas Esas cosas Que nosotros Nos hemos acostumbrado Esas religiosidades Que hay Porque quiere Que se encienda nuevamente El fuego Del Espíritu Santo Y que podamos ver La verdad de Dios En estos días No importa Cuánto tiempo pasó No importa No importa Porque lo que Dios Te dijo Lo vas a ver Lo vas a hacer Porque es algo Que el Señor Te selló Te selló En tu corazón Y Dios No es padre De mentiras Dios es verdad Y Dios Lo va a cumplir Por eso En la buena administración De un fiel Trabaja corporativamente Y sabe que La comunión En Dios Se cumple todo La realidad de Cristo Es el fundamento Es la verdad Por eso Debemos mirar Mi interior Para saber Cuántas deficiencias Hay en mi ser Para que No haya No haya Esa falta de luz Hoy es un tiempo De salir de lo letargo Muy rápido Para que podamos Cumplir la asignación Que Dios nos ha llamado Saber que estoy En esa gloria postrera Para edificar En estos días A los colaboradores Y hacerlos partícipes De esta naturaleza divina No espere otra gloria No espere que Dios Haga un invento De palabras Para decirte Que es lo que Tenés que hacer Ponete en estas manos Del Señor Conectarte Estate en la comunión Del Espíritu Santo Permanece Quiero decirte algo De parte del Señor Permanece En estos ámbitos Porque Dios En un momento Va a llevar Alguien A tu lado A tu casa O en el lugar Que vos estás Y te va a decir Vengo de parte De Dios De parte del Señor Diciéndote Esto 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 Y ha llegado el día Y ha llegado el tiempo Por eso que en esta mañana Vengo a decir esto No esperemos otra gloria La gloria postrera Era Cristo Y Cristo Determinó Que esa gloria Estaba en el cuerpo En la iglesia En estos días Así que póngase de pie En esta mañana Vamos a Administrar Al Señor Tenemos cinco minutos Aleluya Cuando Dios Se manifiesta Yo siempre Me gusta ver O leer libros Donde hay avivamiento Todo eso Porque Me interesa Porque como que Dios Me enfoca a esas cosas A esos avivamientos Que van a suceder Quizás Algunas las voy a provocar Y otras van a ser La generación Que está mío Atrás mío Que son las que van a provocar Pero que le vamos a Deslejar un legado De esa verdad Porque Tenemos que disfrutar Las cosas del cielo Las cosas del cielo Se disfrutan Las cosas del cielo No vienen para Calmar dolores Y hacer algunas cositas La cosa del cielo Es para trascender A otras generaciones Para poder manifestar La vida Que está En nosotros En la iglesia En todas las ciudades Manos Nosotros somos Los representantes De Dios En esta ciudad Y en todo el mundo Por eso Dios Levanta apóstoles Profetas Si Dios te ha llamado Yo sé que acá hay personas Que tienen llamado A las naciones Pero se limitan Por lo que piensan Y se limitan Porque dicen Bueno No sé cómo llegaremos Voy a trabajar Manos Tiene que trabajar No te voy a decir que no Pero cuando vos decís Señor Yo quiero estar No quiero perder tiempo Quiero manifestar Lo que vos has hablado Dios se proveerá Dios se proveerá En todas las cosas Gracias por ver el Porco riards Más Más Vídeo Vamos Gracias por ver el video.